En sumerio, el facilitador de nuestros procesos de desarrollo, en otras palabras, el investimiento en infraestructura, infraestructura. Y una señora, de una, con dos, desplazables en la vida. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña Fiel. Peña Fiel. Peña Fiel. Había quienes diseñaban eslogans o marcas queriendo posicionar, pues solamente como es la competencia democrática. Pero yo ya tenía una que estaba creada hacía 70 años ahora, que era Peña Fiel. Dije, bueno, ahí está la marca, ya para qué buscamos otra. Y de verdad es que es la marca del presidente Peña. Peña Fiel. ¿No sabes de dónde abrir tu cortina? ¿Es una tarea que parece imposible? ¿Todo es un desastre? No esperes más. Con las nuevas Ruiz Cortinas, todo eso será cosa del pasado. Dile adiós a tus viejas cortinas y hola Adolfo Ruiz Cortinas. Si llamas ahora, la instalación va por nuestra cuenta. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos estamos en el... ¿Qué? Los intercambios comerciales de los tres países superan un millón de millones de dólares al año. Un millón en español, un trillón en inglés. Un millón de millones. Un millón en español, un trillón en inglés. A un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos. No. Yo le ofrecí que, aunque sea una rebanada de pastel, le íbamos a celebrar su cumpleaños. Así es que, si me permiten, vamos a cantarle las mañanitas y a partir un pequeño pastelito, muy pequeño, para el presidente. Escojiste un color extraordinario. Un buen color. Mi color favorito. ¿Eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. No, por día, no... Lo que sí es, siempre se hace un buen deseo antes de partir el pastel, y mi deseo es que México... Esos son mis deseos, a un día de cumplir mi 50 años, llegar al quinto piso, y muchas gracias. A ver, las mañanitas, no sé quién se las sepan. Todos a ver, una, dos, tres. Estas son las mañanitas, que cantaba el rey de la vida. Los platitos. Sí, para que vean que se han mordido, dice. Gracias, presidente. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡A la vio! ¡A la más! ¡A la vio! ¡No más! ¡Presidente! 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 ¡Ra, ra, ra! A ver, ya toma tu beso para que no piensen que te odio. ¡Ay, este pendejo va a partir el pastel con la vela prendida! ¡Amor, eh, la vela! ¡Ándale! ¡Ay, vaya! ¡Vaya! ¡Ay, este pendejo! ¡Ay, a ver! ¡Ay, que nervios! ¿Qué voy a hacer ahora? A ver, ah, si están acomodando la cuerbata. Pues yo también me la acomodo. A ver, ah, están saludando. ¡Saluda! ¡Ah, muy bien! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy. Yo, ya. Ok, ya dejamos saludar. ¡Miren, qué bonito el paisaje! ¡Ah! ¡No! ¡Otro saludo! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Ay, ok! ¡Ahí está la tine! ¡La tine! ¡Muy bien! ¡Eso es! Bueno, pues ya nos bajamos. Sí, adelante. Vamos a bajarnos. Adelante, caballeros. ¡Ah, no! ¡Oh! Digo, no, miren, sí, qué bonito paisaje. Lo que les estaba diciendo. ¡Oh, qué gran torre! ¡Es impresionante! ¡Hey! Mmm, bueno. Voy a ver a los pajaritos. Mira, ahorita ni me toques porque estoy en mis días. ¡Aléjate! Bueno, ya se me pasó. Agárrame, Enrique. ¡Agárrame, te digo! ¡Ah, ah! ¡Hora ya no quiero! ¡Hora ya no quiero! A ver, ya no me está bajando. ¡Agárrame! ¡Ay, qué hijo de la chinoblada! Vamos a ver. ¡Agárrame, te digo! ¡Ándale, cabrón! Bueno, ya. Te perdono. Ven. ¡Ah, no! Pues ahora yo soy la que ya no quiere. ¿Cómo ves? ¡Puto! A ver, ya. ¿Ya me puedes agarrar? Que ya te dije que no. Ok, va, va, va. Así le hacemos, así le hacemos. ¡Que no! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Procuraré ser lo más breve posible. Nuestro país inició un camino que en aquel momento... Que hoy ante ustedes y con ustedes les pido, les pido, transmitan ese saludo. El trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Enfermeras, epidemiólogos, epidemiólogos, epidemiólogos. Dicen que lo que saben no se preguntan, hijo. México ha suscribido ya, suscribido ya. Y tenga una buena cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue al bur, no sean así. Les saludo con respeto y con afecto. Y ofreciendo, en primer lugar, una muy sentida disculpa por mi retraso. Una muy sentida disculpa por mi retraso. La sociedad civil y el gobierno de la república estamos emprendiendo para que nuestra sociedad esté mejor alimentada. Con mejores alimentos y más balanceados y nutritivos. Finalmente les comparto, yo soy un consumidor de sus productos. Un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el presidente de la república toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light, Coca-Cola Light. El Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública De toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. El IFAI. La Biblia es uno. No, no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Leía, quiero recordar el nombre, no recuerdo el título exacto. Es que quiero recordar el nombre del título del libro. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. Por haber venido A dormir, a dormir, a dormir, a dormir y me vi. En cuanto a quien Palacio Nacional, en la oficina presidencial, preparándome para dar mi tercer informe de gobierno. y estoy por colocarme en la banda presidencial a la cual portaré con gran emoción y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañarme. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China, Juan Yin, Juan Yin. Juan Yin, Juan Yin. También el presidente de la República a veces se equivoca. Aquí en el estado de Monterrey, estado de Monterrey, estado de Monterrey. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores en esta cercanía, ya me confundí con tantas gerentes de trabalenguas que yo mismo fui construyendo. De la sociedad de Chihuahua que se da cita aquí en Ojinagua. Aquí en Ojinagua. A liderazgos sindicales y de otras actividades del sector primario del estado de Nayarit. La verdad, estaba allá afuera viendo y yo en la isla, la verdad, no lo sentía. Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió. Muy poco sintió, hace... La verdad fue de madrugada, no me acuerdo. Pero fue allá en Los Pintos. Y solamente se sintió ahí. No sé qué pasó. Y este no lo sentí porque estaba ahí caminando. ¿Su familia? Fíjese, a estas alturas del campeonato, Enrique Peña Nieto no sabe si es candidato o precandidato presidencial de su partido, el PRI. Y estamos convencidos que un país se construye, construyendo, se construye, construyendo. Muchas gracias. México es un país grande y fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.